Hola, 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 chicos, chicos, ¿cómo andamos? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal de Ponte Gratis y espero que se encuentren con chicos de la mañana de hoy. Y pues bueno, me vine a la tienda porque quiero hacer una oferta, quiero hacer una oferta que pues bueno, al parecer, no lo sé, al parecer esta oferta, mis chicas, está teniendo un pequeño glitch. Déjenme y se los enseño con estos productos, vamos a ver si es que, vamos a ver si les muestro por aquí, espérenme. Bueno, mis chicas, este, vamos, me voy a mover un poquito más porque hay gente aquí en este lado y no quiero molestar. Bueno, mira, no sé cuántos de ustedes tengan estos cupones de aquí de porcentaje, ¿ok? Estos cupones de porcentaje estuvo dando la tienda de Walgreens hace algunos días cuando estábamos haciendo unas ofertas, así que pues bueno, yo me voy a aprovechar este cupón con esta oferta que les digo que vine a investigar si es que está o no está haciendo glitch. Bueno, esta oferta ya me la habían compartido, este, mi Martita y también Michelle de My Own Identity, este, me la confirmó que sí está funcionando. Entonces, pues bueno, miren, no sé, a ella sí le funcionó, yo no sé si es que a mí me vaya a funcionar esta oferta, pero pues bueno, ahí vamos a ver cómo, cómo nos sale la cosa, ¿ok? Bueno, dejen y buscamos los productos que son unos, son unos gift sets que necesitamos comprar, ¿ok? Son en los, en los rastrillos, espérenme, déjenme ver a ver si es que por aquí hay. Bueno, recuerda que los porcentajes también los puedes utilizar en estos productos, ¿ok? Que pues son productos de 10 dólares, 15 dólares, mira estos de aquí para un regalito, se están súper, ok, aquí están, aquí están estos productos. Estos son los que vamos a necesitar comprar, mira, estos productos específicamente, yo ya les había hecho a ustedes un video con, déjame ver si es que te muestro, no estos no, con unos de hombre, acá están, mira, yo te había hecho con estos de aquí, esta oferta yo te la había hecho con estos productos de aquí, pero pues bueno, al parecer el glitch no está funcionando con estos, déjame te explico la oferta. Estos productos aquí en la tienda de Walgreens están avaluados por el precio de 19 dólares y este 26 dólares, los dos están por el precio por 10 dólares ahorita. Yo me voy a estar llevando, no sé si llevarme este, yo creo que me voy a llevar este de aquí porque trae más productos, trae más rastrillos, este trae un súper rastrillo, pero pues bueno, este de aquí es el que yo me voy a estar llevando. Entonces, déjenme regreso este. También funciona con este de aquí porque este fue lo que mi Martita me estuvo compartiendo. Entonces, pues bueno, mira, te voy a mostrar por aquí. Estos productos están por el precio de 10 dólares, ¿verdad? Voy a estar metiendo este 20% de descuento que tengo. Este 20% me va a quitar 2 dólares. Entonces, ¿cómo me va a quedar a mí esta compra? Hasta ahí sería 10 dólares menos 2 dólares, 8 dólares. Yo tengo este cupón de aquí de 4 dólares para estos productos, así que yo tengo un cupón, un descuento de 6 dólares aquí. 2 dólares por este, 4 dólares por este. Este cupón de aquí salió en los libros del 10, 6, SmartSource me parece, ¿ok? Así que bueno, si yo me llevo estos productos así, me van a quedar por el precio de 4 dólares. Muchos casi ni me hicieron caso con la oferta que les había puesto de estos de los rastrillos, que a mí se me hace buenísima la oferta. Déjenme decirles que sí. Entonces, bueno, esta oferta les va a fascinar si es que nos llega a funcionar el glitch que les estoy compartiendo. En la aplicación de Ibota tenemos un reembolso para estos productos. Les voy a mostrar. Yo espero que ustedes tengan este reembolso. Cuando tú, escúcheme bien lo que les voy a decir, ¿ok? Escúcheme bien lo que les voy a decir. Cuando yo escaneo el producto, no se me aplica el reembolso, ¿ok? Yo estoy escaneando mi producto y no se me está escaneando el reembolso. O sea, el reembolso no me aparece. Y es este reembolso de aquí. Si nosotros nos funciona este reembolso, estos productos nos van a quedar completamente gratis, ¿ok? Completamente gratis porque recuerda que estoy usando mi 20% y estoy usando el cupón de 4 dólares, ¿ok? Voy a agregar este de aquí. Este reembolso es límite de una sola vez, ¿ok? Si ustedes lo hacen y les vuelve a aparecer, vuelvan a tratar esta oferta, ¿ok? En caso de que sí nos funcione, ¿sale? Entonces, pues bueno. Ay, mis chicas, es que me da nervios. Bueno, vamos a pagar. Como les digo, espero que ustedes tengan este porcentaje. Esta tienda está copadísima de cosas. Es la tienda que más, más, más cosas tiene. Esta vez yo sí quiero aprovechar así como estas calabacitas, estas cosas de aquí, así, estas cositas de aquí para el próximo año de Halloween porque ustedes saben que estas cosas sí están como que caras. Bueno, mis chicas, este, me estoy regresando ahorita de nuevo porque, 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 porque casi metemos las de andar. Casi me llevo estos productos en vez de estos productos de aquí. Casi lo fallamos, ¿ok? Ahorita que revisé el reembolso, yo dije, no, pues es que estos están, vienen más y bla, 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 ¿no? Pero no. Ahorita que revisé el reembolso, el reembolso dice Hydro Silk. Entonces, este es el que nos tenemos que llevar para esta oferta. Casi, 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 pues digo, casi metemos. Bueno, casi yo meto las de andar y también, pues ahí nos quedábamos sin saber qué onda con, con, con esta, con esta oferta. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a pagar la compra. Ahora sí, ahora sí. Ok, mis chicas, ahora sí. Llegó el momento de la verdad. Ok, vamos para acá. Vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. ¡Oh, my God! ¡Qué nervios que tengo! Este, no tuve ningún problema con los cupones, ¿ok? Pasan perfectamente. Yo ya, como les dije, yo ya les había hecho una oferta con, aquí está la aplicación de Ibota. Le voy a poner yes, ahora le voy a poner, como les digo, yo ya había hecho un video, este, con... Ok, ahí está. ¡Oh, qué nervios! Yo no sé qué va a pasar. Tengo muchos nervios, tengo muchos nervios. ¡Oh, my God! A ver. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Ok. Bueno, miren, no se me agregó. Voy a escanear el producto. O sea, no se me agregó solito. Voy a escanear el producto. A ver qué me dice. ¡Ay, Dios! Tengo nervios, tengo nervios. La verdad que sí tengo nervios. Ok. A ver qué me dice. No. No. No me lo dio. No me lo dio. ¡Ah! No me lo dio. Ok. Vamos a ver si es que lo agregué. Voy a poner yes, go back. Ok. Vamos a ver. Todo puede pasar en esta vida, mis chicas. Lo voy a tratar nuevamente. Ok. Ok. Vamos a Ibota. Le vamos a poner redeem. Le voy a poner. Déjenme ver primero si es que lo agregué. Ok. Sí creo que lo agregué. Miren. Ah, Hydro Silk. Ok. Vamos a ver. Sí, sí está agregado. Ok. Voy a agregar otros que tengo aquí. A ver si es que alguno agarre. A ver si es que estoy haciendo bien. Porque pues el que igual me mandó, Martita, igual es este mismo. Y el que me mandó Michelle también es el mismo. Entonces, a ver. Vamos a subirlo. Ok. Aquí. Vamos a ver. Ok. Doidim. Ok. Walgreens. Ok. Ah, update. Recibo. Ok. Y vamos. Voy a tomarle la foto. A ver. Espérenme. Listo. Voy a subir nuevamente. Ay, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. No. No me lo dio. No, mis chicas. Aquí me pone que agregue y lo tengo que escanear. Bueno. Yo les voy a mostrar. Si ustedes lo quieren intentar, este, miren, Michelle fue lo que me mandó ella. Este, me mandó que compro estos productos. Ok. Ella no usó el 20% de descuento. Y le dieron los 5 dólares. O sea, se lo agregó facilito. O sea, normal. Y es el mismo que yo acabé de comprar. Ok. Es el mismo que yo acabé de comprar. Pero a mí no me lo dio. No sé de qué dependa. Yo les estoy mostrando aquí. Ella es así como se llama. Y me mandó esta oferta. Entonces, pues bueno. No sé qué pasó conmigo. Me vine a tratar este glitch. Y esto pasó. No sé. Este. Y ustedes me dejan saber si es que lo tratan. Si no lo tratan. Y pues bueno. Este. O si ya lo han tratado. Y si se les ha funcionado. Me dejan saber. Ok. Así que bueno. Mis chicas. Ahora sí me voy triste. Muy triste por esta oferta. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así pasa cuando sucede. Cuídenseme mucho. Cuéntame en los comentarios. Que les. Si les funcionó. Si no les funcionó. Pues a mí no me funcionó. A Michelle sí. Este. Y pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas de la vida. Cuídenseme mucho. Y nos estamos viendo en un próximo videíto. Bye. Bye.